Estamos de vuelta mis queridos gorilas, oigan, pues que ahí viene, pues que ahí viene, supuestamente no sabemos muy bien que haya pasado, ahorita lo vamos a increpar y nos vamos a enterar de lo sucedido A increpar Lo vamos a increpar, lo vamos a increpar Esos verbos que solo utilizan los medios de comunicación, ¿no? ¿Increpar? Ajá, ¿como en el texto? Así como, el manifestante increpó al funcionario, o increpó a la diputada, o algo así, ¿no? Tal vez Son como de crónica Sí, tal vez, tal vez Sí, como de reportaje ¿Qué otras palabras son como de reportaje? Es que ahorita estaba pensando muy claramente Sí, hay palabras de diccionario, de manual, ¿no? Sí Increpar Apelar Sí ¿No? Hizo Apeló a los buenos Sentimientos de, etcétera Exacto ¿No? Son verbos usualmente, ¿no? Ajá Son verbos Sí, así, son como los verbos del objetivo, de verbo de esto más Ajá, sí, 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 tienes toda la razón Tienes toda la razón Pero, me sonó ahorita rara, dije, nadie va por la vida diciendo, increpa al individuo, ¿no? No, no, no Nosotros sí, porque, pues Pues ya sabes, ¿ya? Gente chida, ¿no? Pero Gente chida Traemos la autoestima alta, dirías tú Sí, siempre, ¿no? Bueno, yo sí ¿Tú sí? Yo siempre tengo la autoestima desbordada Yo no sé si desbordada, procuro tenerla en un equilibrio sano Yo le temo al equilibrio sano ¿Por qué? Porque conozco las nociones Sé que contigo la palabra equilibrio es razonable Ajá ¿No? Pero cuando escucho mantener la autoestima en el equilibrio sano de otras personas Ajá Me suena que más bien les gusta darse patadas Ah, no Ajá No, yo sí me quiero No, yo sé que te quieres mucho No, yo sé Pero a mí me suena a que no Porque una cosa es la arrogancia y otra cosa es el orgullo, ¿no? Ajá Y otra cosa es la confianza El simple reconocimiento de la verdad El reconocimiento de lo claro Exacto De la verdad De que mañana amanecerá Exacto Esperemos Esperemos En el mejor de los casos Baby, ¿puedes hablar un momento? ¿Qué pasó? Tengo que ir al baño Oh, Dios mío No, la flema feroz Oigan, eso de los mocos está muy denso Yo me he salvado Yo me he salvado hasta ahora Y he tenido contacto con personas moquientas Pero además, creo que no es como una onda infecciosa Creo que es más bien la cosa del cambio de clima Y las lluvias que traen consigo un montón de mocos Y ahora sí ya me está entrando un poquito de pavor Porque he tenido esta semana contacto con dos mocos humanos Y tengo miedo ahora sí de contagiarme Pero nos vamos a mantener en el límite de la sanidad Estoy bombardeándome con vitamina C y demás Porque ya me dio un poquito de miedo el contagio El contagio Sí, es que... ¿Sabes a quién contagia? ¿A quién? A Giru ¿Sabes a quién contagiaste? ¿A quién? A Castañeda ¿En serio? Sí ¿Quién me contagió a mí? No sé Alguien me tuvo que haber contagiado a mí, ¿no? Alguien me tuvo que haber contagiado Sí, forzosamente Sí A ver, suena una puerta A lo mejor sí, ya llegó Sonaron unos toquidos un tanto desesperados Probablemente sea el señor Christian Ader No sé si voy a presenciar yo sola La increpación en la escalera O más bien vamos a esperar a que suba a cabina No, ahí vienen todos Pero al parecer ocurrió una desgracia Entonces vamos a ver ahorita que nos cuente Ader ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Cuál es? Suena desgracia, ¿eh? ¿Suena desgracia? Sí Vamos con música, si les parece Para que el hombre tome aliento Masticado por la vida Masticado El maestro Ader Masticado por la vida Esos gritos Plañideros Que acaban de escuchar Son del maestro Trae un mochilón aparte Un mochilón donde trae otras mochilas ¡Wow! Porque ¿No creen que solo mi mamá hacía eso? No, bueno Nader Nader es como La mamá de todos La madre de todo Nader La madre de México La madre de México Recordamos un segundo después de estas dos canciones de La señorona Que se despidió esta mañana El busto Generoso Del soul La señora Aretha Franklin El pecho generoso del soul ¿Cómo el busto? ¿No te gusta la palabra busto? Sí, pero el pecho es más amplio Pecho incluye busto Incluye pulmones Incluye voz Incluye poder Maestra Ahí está Lecciones Para todos ustedes Tienen mucha Ustedes son una gente afortunada Queridos amigos Tienen el privilegio De escuchar a gente como uno Y como otro Al aire Todos los días De nueve de la mañana Al mediodía Aquí en su no FM de confianza Regresamos en un segundo Todo menos miedo Estamos de vuelta Estamos en vivo e indirecto Estamos aquí En sus no FM de confianza Y hoy ya es jueves De invasiones Con el señor Estuvo muy bueno Estuvo muy bueno Ahora sí hay que hacerlo Jueves de invasiones Ahí está Con el señor Christian Nader ¿Cómo estás Christian? Cansado ¿Qué puedes decir a tu favor? Mira Que estoy Que estoy bajo Un tratamiento Andas enfermito Mi querido amigo Experimental ¿Qué tienes? Me salió Un Un gemelo parásito Se desarrolla En mis entrañas Y no quiero que nazca Cerca de tus entrañas Sí Lo vi el otro día Tuvimos un momento De intimidad Tú y yo Sí Me enseñaste tu gemelo parásito Así le vamos a decir A partir de ahora ¿Cuál es el nombre? Ponle nombre Gemelo parásito Es buen nombre ¿No? Junior Junior No, échale Sí Henry Henry Kissinger Henry Kissinger Henry Kissinger Heinz Heinz Ahí está Ahí está Ahí está Y vamos a llegar Un buen nombre Nombre real El señor Henry Kissinger Heinz Ha nacido En donde tu espalda acaba Sí Y comienza la sensualidad Sí ¿Qué es eso? ¿Quién es Heinz? Es como una película De Cronenberg Es como una película De Cronenberg ¿Y por culpa de Heinz No llegaste el día de hoy? Sí, es que estoy Tomando medicamentos Y me tumban Ah ¿Qué son como anti Antipsicóticos? No ¿Antipsicóticos? Son ¿Cómo se llama este? Desinflamante Y el otro es antibiótico Es un cóctel ahí Un cóctel pesado Un cóctel pesado Pero aquí estoy Vivaracho Vivaracho Esto para hablar del criminal Más grande del siglo pasado Tú lo llamarías El criminal Sí Hay competencia Bueno, claro Sí hay competencia Pero Sí es uno de los más emblemáticos No material Pero sí intelectual Por otro lado Murió Aretha Franklin Maestro De la época también ¿No? Sí, sí, sí Contemporánea más o menos Que es el soul ¿No? Sí, eso llamado El soul El así llamado soul El soul Exactamente mi querido amigo Ah, pues que descanse en paz Aretha 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 La hermana Aretha Sí, qué bueno Ya lo merecía ¿Qué edad tenía? Ya casi 80, ¿no? Ya casi 80 años Y... Pero llevaba como 8 años O 10 años con cáncer Ah, bueno La señora nació en 1942 ¿Eh? Ah, no, no era tan No, no, no Mi padre es mayor Mi padre también Estaba en los 70 Sí, sí, sí 76 años Pero 70 más 10 de cáncer Te dan unos 120, ¿no? Sí Sí, es ahí como La ecuación Mi querido Nader ¿Cómo has estado? ¿Cómo va tu semana? Dado que empezaste Empezamos hoy un poco tarde Yo creo que vamos a tener que dividir este programa Sí Yo estaba pensando en que Con dos horas y cacho Hoy vamos a poder recorrer un poquito el camino Eh... Azaroso y muy locotrón de... De Kissinger Sí, sí Eh... Creo que nos lo debemos tomar con calma Porque aparte Como bien lo has dicho Si no es el criminal más grande del siglo XX Que tú dices que sí Eh... Sí es uno de los personajes más importantes y más influyentes del siglo XX Sí Y... En términos de política exterior En los Estados Unidos Bueno, tampoco va a ser como una... Una biografía de Kissinger Vamos a hablar A partir de Kissinger De todo lo que provocó este hombre Ajá O sea, todas las invasiones, injerencias, golpes de estado Fallidos y otros victoriosos Ajá Etcétera Y andábamos pensando Ya me lo habían sugirido por Twitter Pero obviamente es el paso consecuente a dar Ajá Después de que sale Kissinger Ya con la administración Carter Del reverendo Carter Ajá Entra otro asesor de seguridad nacional Eh... También extranjero Que también no nace en Estados Unidos Ajá Este no en Alemania Él nace concretamente en Polonia Me refiero a Zbigniew Brzezinski Que su nombre es imposible de escribir Es dificilísimo ¿Por qué? Ah, su nombre Sí, el nombre de... A pensé que te estabas ya poniendo misteriosos Y estabas diciendo así como Es un nombre Imposible de escribir De escribir Eh... Yo creo que sería lo obvio Después de que terminemos con Kissinger Hablar de este... De este personaje Que también marcó Un hito en la política... En la política colonial Imperial estadounidense Pues ahí está mi querido amigo ¿Les parece si vamos con un poquito más de canción y ya regresamos con el tema absoluto? Sí Vamos Adelante Como que seguimos con Aretha Le damos espacio a Elvis Madonna Yo creo que podemos ir campechaneando Va, va, va Ya le dedicamos una... Una... Como una hora, ¿no? Sí Como media hora Sí No, como media De música tal cual Ajá Sí... No, pues yo... 40 minutos, 45 Aretha Podemos pasar a Elvis Ahí está señoras y señores Escuchemos un poco de música Porque hoy es el aniversario luctuoso también Del señor Elvis Presley Regresamos Todo menos bien Y así, con ese fondo apocalíptico y brutal Señoras y señores Hablemos de personajes apocalípticos y brutales Ay, perdón Este... No incluimos a Modesto Mussorsky Pero sí es bien... Era un fascineroso ¿Ah, sí? Sí, acuérdate como siempre estaba como todo desaseado Bueno, cuentan que era cochinón, ¿cierto? Era cochinón, sí Un ruso a toda... A toda altura Y la semana pasada hablamos como de... Bueno, iba a decir personajes buena onda Que marcaron la historia del largo siglo XX Pero bueno, así que digas Todos buena onda, no Eran bizarrones también Pero este personaje es como... Todo lo contrario Henry Kissinger Es un personaje muy gris Pero al mismo tiempo es... ¿Cómo llamarlo? Como... Más allá de sus acciones sangrientas e imperialistas Es un personaje como que tú lo ves Y es una persona muy común, muy tranquila Muy... Muy pragmático también A diferencia de otros personajes de la política exterior estadounidense Kissinger como marcó una diferencia entre todos los otros... Sus predecesores Porque era muy pragmático Él no es ciudadano estadounidense de origen, por cierto, ¿no? Él nace en... Nace en Alemania en el 23 En la zona, creo que del Rhin En Furt De un historial de judíos alemanes Ya ancestral De hecho, creo que se cambian el nombre a Kissinger por él ¿Ya pensaste hablar de Kissinger? O sea, hay que apurarnos Pensé que estabas... No sé por qué dije... ¿Por qué estás hablando tanto de Mussorgsky? Bueno... No, 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 no Nader A ver, calma Es culpa de Haynes Estamos de acuerdo que ha llegado tarde Pero la culpa de Haynes No es culpa de Kissinger Entonces... No, Marcos Con calma No se refiere a la mayonesa Vamos a hacer dos programas Sí O sea... Hoy trataremos de tocar todo lo que podamos sobre Kissinger Y sobre, pues, su desmadre vital Pero con calma, maestro Tranquilo, no pasa nada Que era como Emo, de hecho Kissinger Kissinger Es Bueno, sí Vive Está a punto de llegar al centenario Vive Hoy se fue Aretha Franklin Y sigue vivo Kissinger Estamos así Imagínense El pacto con el diablo Que hizo este hijo De su grandísima madre 1923 Hay... Creo que hay tres libros, de hecho De sus memorias Creo que ha sacado tres memorias Sí, en casa de mi mamá hay uno Es una cosa Que era una cosa Es un bloque de tamaños Y gris Es que era también medio obsesivo Porque, por ejemplo Todas las conversaciones que tenía Las... Las... Tenía audios grabados ¿No? Entonces Todo eso posteriormente Lo utilizaba para describir Sus memorias Y además para resolver Cualquier intriga Que pudiera haber en su contra Ahí está Ajá Entonces Heinz Alfred Kissinger Nace... Nace en Alemania En el 23 A los 15 años Tienen que salir pitando De Alemania Por el... Bueno La emergencia Del nacionalsocialismo Primero acá en Inglaterra Y posteriormente Luego, luego Se trasladan a Estados Unidos Ya estamos hablando De Kissinger Sí, de Kissinger Ok ¿Podemos igual Divagar un poco más? A ver Empecemos por el resbio ¿Quién fue Henry Kissinger? Ahí está Listo Mi querido René Mi querido Cristian Hoy hablaremos De Henry Kissinger ¿Por qué hablaremos De Henry Kissinger? Esta creo que es la cuarta intro Sí, ya sé ¿Por qué vamos a hablar De Henry Kissinger? ¿Por qué? Así a grandes rasgos No nos adelantes datos ¿Por qué hemos decidido Hablar de Henry Kissinger? En nuestro contexto En el día de hoy Tú y yo ¿Cuáles son las consecuencias Muy claras Por las cuales tenemos que hablar Y conocer la figura De Henry Kissinger Y su guía E influencia En las decisiones Del gobierno norteamericano Con respecto al mundo? En parte Porque si no habláramos Si Kissinger no hubiera existido Probablemente no La mitad de los programas Que hemos tenido aquí No se hubieran podido Llevar a cabo Eso es muy cabrón Tú eres hijo de Kissinger Cabrónsísimo Eso estaban pensando El otro día A eso quería llegar Tú lo serías Sin Haynes Y sin Kissinger Y sin Bianca Pero ¿Qué tal les fue El aniversario? Por cierto ¿Qué hicieron? Muy bien Tranquilo Hicieron el amor Ese tipo de actividades Comimos en el hogar Pues tranquilo También era un día difícil Pero Nos la pasamos bastante bien ¿Qué hicieron? ¿Qué hicimos? ¿Qué comieron? Híjole No me acuerdo ¿Cómo? Eran sus cinco años No puedes llegar Aquí a este programa Y decir que no te acuerdas Oh Ven a mí Me pusiste en los pretos ¿Se están escuchando? Sí Bueno, sí Yo creo que sí se levantó Porque frenéticamente Benjamín me buscó Y Bianca creo que le respondió Sí, claro Te mandé un mensaje lleno de De ira No, cualidad Te pregunté si estabas bien Sí, sí Yo creo que bien poco Nader No estás Para dar por sentado Que la gente te quiere Sí puedes dar por sentado Que yo te quiero La mayoría de la gente me detesta Eso está bien No eres una persona agradable Nader No, soy su amigo Y sin embargo Yo he decidido amarte Ay, cálmate Para tu tren del Mame Benjamín Y todo el de Todos me odian Mejor me como un gusanito O sea No, pero te escribí Lleno de preocupación El tren ¿Estás bien? El tren ismico del Mame El tren El tren maya del Mame El tren maya El tren maya del Mame Que toca así Los controles con Benjamín Y da la vuelta El tren del Mayamel Mamayel Del Mayamel Pero Bueno Entonces dejémoslo ahí Comiste Hiciste el amor Pasaron un tiempo Junto Agradable Sí, nos la pasamos tranquilo Ya te escribieron Ya vi Ya escribieron Ya vi Te dije Yo que soy tu amigo Si pienso en esas cosas A ver Entonces Henry Kissinger Espérate Entonces Tú ¿Por qué eres un hijo De Henry Kissinger? Bueno Porque marcó una tendencia En la geopolítica internacional Cabrón Y De hecho A ver No 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 provocó Tantas invasasas O sea Provocó por lo menos 10 procesos injerencistas En 10 países distintos Pero esos procesos injerencistas Marcaron una tendencia Que si iba Iba a continuar hasta la fecha Y en este momento Henry Kissinger Sigue asesorando Aunque no oficialmente A las presidencias estadounidenses Dato importantísimo ¿Quién es una de las mejores amigas Del señor Henry Kissinger? Hillary Clinton Amigos A muerte A muerte Y señora Clinton De hecho fue uno de los grandes momentos De los debates Entre el señor Bernie Sanders Y la señora Hillary Clinton En el momento en que Bernie Sanders le dijo así como Yo Puedo presumirle al mundo Que no soy amigo de Henry Kissinger Hillary Clinton Ha dicho una y otra vez Que Henry Kissinger Es una de las mayores influencias En su vida Y no solamente eso Sino que cuando ella Era jefa Del departamento de estado ¿O de qué es? Secretaria de estado Secretaria de estado Mantenía una comunicación Nutridísima con Henry Kissinger No solamente eso Sino que Henry Kissinger Le mandaba Memos Diarios Escritos En términos de Cuáles debían ser O no Las posturas De Estados Unidos Frente al mundo Sí, él le aconsejó De hecho él le dijo Que no invadiera Libia O sea O que lo hiciera De una manera distinta Y Hillary Clinton No solo invadió Libia Sino que Desapareció el oro de Libia Nadie sabe Donde está el oro de Libia Pues ahí está Las arcas de Hillary De Hillary Rothkamp Clinton Los habrá fundido Para hacer muchos saxofones Para su marido No creo No y también Su marido También es otra Es otra fichita Por ejemplo Su marido También a recomendación De Kissinger Le dijo a Clinton Y a todo el equipo De Clinton Que no atacaran No atacaran Serbia Que casi casi no se metieran En una rivalidad En una enemistad ancestral De los Balcanes Lo hicieron De todas formas Pues ahí está Señoras y señores Por eso mismo Dedicaremos esta emisión Y seguramente la que sigue Al señor Henry Kissinger Y sus servideros Listo Ahora sí Viajemos juntos A una pequeña villa En Europa Central Sí Nace en la zona Del Rhin Creo que en el Palatinado No estoy seguro Pero a los 15 años Bueno a los 14 años Se tiene que trasladar A Tiene que salir de Alemania ¿No? En el lanzamiento Del nazismo Termina en Nueva York Y ahí entra ¿Su familia es exiliada De la Segunda Guerra Mundial? Sí, sí, sí Al Prince No, previo a la Segunda Guerra Mundial Previo a él Todavía no se declaró en la guerra Lo ven ser que dice No, no, no ¿Saben qué? Nosotros todos estamos circuncisos Sí La vamos a ver compleja Hitler ya era canciller De hecho Ya Llega a Estados Unidos Empieza a estudiar La 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 high school La escuela Secundaria Preparatoria Y posteriormente Entra a estudiar contaduría Ok O sea A un college de Nueva York Un college común y corriente Los contadores son perturbados Sí Son muy sistemáticos ¿No? Sí Pues por oficio ¿No? Por ser sistemático Eres perturbador Gaby Hay perturbación en eso No Hasta cierto punto ¿No? ¿Eh? Hasta cierto punto ¿No? Sí, sí, sí Y si se volteen a ver Creo que Sí, sí Nada Yo los veo así como ¿Tenemos acaso aquí A una persona sistemática? Últimas profesiones Que elegiría yo No podría ser contador público No Yo le tengo mucho respeto A los contadores públicos La verdad Es una labor Titánica La que realizan Y son muy esenciales Para el funcionamiento Del estado Como lo entendemos Pues son ahora Que no lo merecen ¿No? Los contadores públicos Ahí está Ahí está Entonces Pero pronto Es recluta Viene la leva militar Por la segunda guerra mundial Y Regresa Luego luego a Europa Regresa a la zona de las Ardenas En Bélgica Los grandes bosques Donde fue una de las batallas De las últimas batallas Del frente occidental Y tan pronto Se le da el triunfo aliado Concretamente de Estados Unidos En la zona occidental Lo reclutan Para hacer Digamos En distintas zonas de Alemania El proceso de Desnazificación Si es que Eso podría existir Busca los Altos jerarcas nazis En cada pueblo alemán De la zona Obviamente Su dominio De la lengua alemana Es una ventaja Estados Unidos No traía como que Muchas Muchos expertos En la lengua alemana Era básicamente Su única Habilidad En ese momento Exacto Pero Lo empiezan a colocar Precisamente como Busca Busca los nazis En cada zona Y Y él no quiere Justamente provocar Un alzamiento En contra de las tropas De ocupación Porque a fin de cuentas Las tropas gringas Son de ocupación Entonces Él empieza Desde un momento A jugar un rol En estas Llamadas operaciones Psicológicas En Psycho Ops Entonces Lo empiezan A notar Los altos mandos Del ejército Y también El sector Público Estadounidense Pero ya civil Y cuando regresa Estados Unidos Esto Sus éxitos En la Alemania Ocupada Le sirven para Entrar a Harvard Y entra a Harvard Estudia de ciencias Políticas A finales de los Cuarentas Ah entonces Él es contador Se va a la guerra Regresa Y Se decide Estudiar en Harvard Relaciones Internacionales Eh no Ciencias Políticas Sí es que El contador Es en college O sea es como Como O sea no Podríamos decir Que es una escuela Técnica Ajá Pero no es O sea es como La escuela De tres años Después de la Preparatoria Después del high school Ah ok 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 Va 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 Y desde ese momento Ya es digamos Patrocinado Por Hace rato Antes de que entrábamos A ver esto Ustedes están hablando De la beca Fonca Sí Bueno hace cuenta Que Le dieron Los resultados Por cierto Felicidades a todos Los ganadores Le dieron una beca Pero no precisamente El Fonca La fundación Ford Y la fundación Rockefeller Le empezaron a patrocinar ¿Cómo? Porque empezó a formar Parte del Council of Foreign Relations Ajá El Council of Foreign Relations Es una especie De think tank Organismo Que es subvencionado Por el Departamento De Estado Y al mismo tiempo Por estas dos fundaciones La fundación Rockefeller Y la fundación Ford Y desde ese momento Va a empezar a fraguar Una No vamos a decir amistad Pero un Un vasallaje A este Nelson Rockefeller Ok Quien fue Nelson Rockefeller Uno de los Descendientes De Del gran patriarca Rockefeller Nieto Que va Que va a ser Va a competir Por la presidencia De Estados Unidos En tres ocasiones Y no lo va a lograr hacer Su más grande logro Va a ser Vicepresidente En el periodo De Ford De Gerald Ford Y gobernador De Nueva York Del 59 Al 73 O sea gobierna 14 años Nueva York Entonces Va a siempre Estar muy cercano A los Rockefeller Y a todos Estos think tanks Y organismos Estadounidenses Que lo que hacen Es reclutar A todos los jovencitos De las universidades Los ponen a escribir En las revistas Que son subvencionadas Por el gobierno Estadounidense Y estas grandes Corporaciones privadas Y de ahí Los van moviendo Y los llevan A las altas esferas De poder En Estados Unidos Primero están Como un centro De estudios Eleccionamiento Creación de conocimiento Pero también De políticas Y de Ideología Si, si, si Ok Justo Primero está En el Council of Foreign Relations Y luego está En la famosa Corporación RANF La Corporación RANF Es como el máximo Think tank De Estados Unidos Que recibe dinero Directamente Del Departamento De Defensa Ok Entonces Trabaja para estos Dos organismos Y trabaja Muy Muy de cerca Con Nelson Rockefeller De hecho Él lo asesora En política internacional A Rockefeller Pero nunca logra Como Como despegar Totalmente a Rockefeller Porque era muy mal visto En Estados Unidos El maestro Rockefeller Si, toda la familia Rockefeller era Esa relación Amor-odio Admiración Por parte de Estados Unidos Porque era un millonario Una familia de millones Y al mismo tiempo Lo repudiaban Porque pues Todos sus negocios Ilícitos Entonces Está en el periodo De Rockefeller En el 60 En el 60 En el 64 Y en el 68 En las campañas De Rockefeller Forma parte De su grupo De su equipo Pero pierde Primero Bueno Está Kennedy Luego está Lyndon Johnson Y posteriormente Va a surgir Un personaje Llamado Su apodo Tiene muchos apodos Pero el más famoso Sin duda Es Tricky Dick Tricky Dick Tricky Dick ¿Quién es Tricky Dick? Es un gran apodo Disculpame Tricky Dick Era extremadamente Tramposo De ahí el Tricky Mentirosón Mentiroso Era paranoico A más no poder Ajá Me refiero por supuesto A Richard Nixon Él gobernaba Solo la Casa Blanca No dejaba que nadie Se le acercara Porque era tan paranoico Que pensaba Que había conspiraciones En su contra Por todos lados Detalle horrendo Que les cuento De mi documental De la guerra De Vietnam ¿Se los cuento? Sí A ver Digo Me imagino Que lo dirás En algún momento Pero te lo voy A arrebatar De las manos Mi querido Richard Nixon Habló Con El gobierno De Corea De Vietnam Del Sur Para Que Las pláticas De paz Se detuvieran Y se alargaran Para que él Pudiera ganar Las elecciones Sí Porque dijo que Porque les ofreció Que si él ganaba Las elecciones Iba a ser mucho más favorable Para Para Ese gobierno Y entonces Alargó la guerra Simplemente para ganar Las elecciones Como tres o cuatro años más Eh Costándole la vida A Otros Treinta mil No Cientos de miles De estadounidenses Eh Y de Y de Vietnamitas Y de Vietnamitas Millones Y gente de Laos De Laos Eh Nada más para que calen Cómo se mueven Este tipo de Sí De individuos Eh Vamos Lo que quiero hacer primero Es como Sumergirme en el esqueleto De este personaje ¿No? Uh-huh Posteriormente Ya vamos a empezar Ya que nos Eh Metamos de lleno Al periodo Presidencial de Nixon En el que por supuesto Henry Kissinger Formó parte Vamos a ir analizando Cada proceso injerencista Que tomaron parte Cada guerra en la que participaron La primera sin duda Es la zona de Indochina Cuando digo Indochina Me refiero por supuesto A Laos Camboya Y Vietnam Ok Entonces Eh Si Logra acceder A La Casa Blanca A partir de la presidencia De Richard Nixon Ex senador de California Uh-huh Un personaje que Que nadie Mucho Por ejemplo Se podía pensar que Nelson Rockefeller Podría tener más éxito ¿No? Y pudiera acceder a la presidencia El problema es que La Eh Estados Unidos está estancado En Vietnam totalmente ¿No? Uh-huh Lyndon Johnson Que asciende a la presidencia Después del asesinato De De John F. Kennedy Y eso es la gana después Justo derecho Y Era un desastre Lo que estaba pasando En Estados Unidos Y habían Por supuesto Ya habían comenzado Las masajes No comienzan con Nixon Empiezan desde los Desde finales de los 50 Es que Estados Unidos llega ahí Ya había sido terreno De pruebas biológicas Vietnam De armas químicas Con el Con el agente naranja Que va a causar deformidades A la población vietnamita Y camboyana Durante las décadas posteriores Eh Baños de Bueno han visto Han visto la filmografía Que hay ¿No? Las famosas también Las fotografías De la La niña Corría Una niñita vietnamita Corriendo Corriendo desnuda Con el cuerpo Totalmente Incendiado Después de haber recibido Un baño de Napalm ¿No? Entonces Eh Bueno digamos Que de 1969 A 1974 Va a subir a la A la presidencia Richard Nixon Y con él viene Este Este Henry Kissinger Que Kissinger Llega como un No lo conocía Richard Nixon Ha habido hablar de él Pero no lo conocía En persona Es hasta que llega A la Casa Blanca Que lo conocen Entonces por supuesto La primera gran operación Eh Más bien La 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 constante En Estados Unidos Durante la década De los 60 Y la primera mitad De los 70 Es la guerra de Vietnam Que ya ha sido Un desastre Recordemos Como llega A Estados Unidos A la guerra de Vietnam A través De un acontecimiento De bandera falsa Cuando hunden El Maddox En aguas En aguas Norvietnamitas Se acusan de Vietnam Pero realmente Lo que hicieron Lo hundieron Ellos mismos Entonces bueno Es una de muchas operaciones De bandera falsa De Estados Unidos Que comienza La primera Por ejemplo Es durante la guerra Cubano-Estadounidense Perdón Hispano-Estadounidense En Cuba Es la primera operación De bandera falsa Con lo que legitima Su entrada De Estados Unidos En la guerra Y bueno Vuelven a caer El público estadounidense En la En esta trampa Que les pone El propio gobierno Y entran Pero para finales De los 60 Está totalmente Empantada De Estados Unidos Miles y miles De muertos No solamente No solamente Vietnamitas Estamos hablando De No se tiene Hasta la fecha Una cifra exacta Pues se calcula De Vietnamitas Fueron alrededor De dos y medio Y tres millones De personas asesinadas Por los Estados Unidos Civiles No del Viet Cong Y esto hay que sumar Todas las víctimas En Camboya Y en Laos Que lo que van a hacer En Camboya Va a ser Atroz O sea Va a ser una cosa En Camboya Se van a utilizar En Si no me equivoco En mes y medio Más bombas Que en toda la guerra De Vietnam Va a ser la vez Que después De la segunda guerra mundial En el frente occidental Que Estados Unidos Utilizó más bombas Millones y millones De toneladas De bombas De todas las envergaduras Que prácticamente Van a planar El suelo camboyano O sea Van a arrasar Y tampoco nos vamos A meter tanto en eso Pero Lo que hizo Estados Unidos Provocó El nacimiento Del Quemer Rojo El Quemer Rojo Es una fuerza Muchos dirían Que es Marxista-leninista Pero no tenía nada De Marxista-leninista Una cosa así Extremadamente rara Un culto Tribal Agrícola Que había En las selvas Camboyanas Y que mucha gente Dice que Ya ven Como Estados Unidos Era el mal menor Pero no Se ha revelado Que quien patrocinaba El Quemer Rush Era Estados Unidos Y era el gobierno De Gran Bretaña Y por supuesto China Porque uno de los logros Más importantes Vamos a hablar más adelante De esto Nos vamos a sumergir en esto Más importantes Del periodo de Kissinger Es que Él logra Hacer la amistad Digamos Sino-estadounidense Para que Ya había Habido un rompimiento En el periodo De Khrushchev Con Nikita Y Mao Zedong Será el rompimiento Sino-soviético Entonces queda Digamos China Aislada Entonces busca Un nuevo aliado Y no fue Un país Socialista Fue Estados Unidos Entonces a partir De esta mancuerna Sino-estadounidense Van a ir en contra De la URSS Entonces mientras Bueno Nixon Es el primer presidente En visitar China Cierto Y Kissinger Visita China Digamos En secreto Y es cuando Su popularidad Va a la alza Muchísimo Porque la gente Realmente no sabía Quién era este personaje Y de pronto De un día para otro Aparece en China Y está hablando Precisamente con Mao Zedong Y va a ser que Se habla mucho De cómo Se llama el proceso De aflojamiento Digamos De cómo Con Kissinger Y con Nixon La La enemistad Y la guerra El proceso De aflojamiento Sí La detente Digamos Este proceso Con la Unión Soviética Se tranquilizó un poquito Pero realmente No es así O sea realmente La guerra fría Continuaba Y la violencia Fuera digamos De los Encabezados Seguía Pero esta vez Se aligeró Precisamente Porque la URSS No podía ir Contra una potencia Del tamaño de China En sus fronteras orientales Entonces realmente Lo único que hizo Estados Unidos Fue cambiar la estrategia Esa guerra fría Tan viciosa Seguía Entonces Bueno vamos a Vamos a ver primero Qué ocurrió Cuál fue digamos La operación inaugural De Estados Unidos Con la administración Nixon Y Y Henry Kissinger Es la operación Linebacker 2 La operación Linebacker 2 Es precisamente Contra las tropas Esa es la excusa Contra las tropas Norvietnamitas Que están en suelo Camboyano Ok Será en el 72 Ya ha revido Una operación Linebacker 1 Y otras Tantas operaciones De bombardeo Del suelo Camboyano Y vietnamita Pero no habían tenido Los digamos Los resultados Esperados Entonces Tenemos que tomar en cuenta Lo repito Este es el mayor Bombardeo Después de la segunda Guerra mundial Superó incluso A lo que habían hecho En la guerra de Corea De hecho La potencia De las De las bombas Y de las municiones Que se utilizaron En esa operación Es 4 o 5 veces mayor Que las dos bombas Atómicas Soltadas en Hiroshima Claro No se utilizaron Bombas nucleares Pero la capacidad De destrucción De estas bombas Superaba por mucho La utilizaron en Hiroshima Y fueron contra Una población agrícola O sea No estamos hablando De que iban Contra un ejército No Una potencia militar No era la URSS Ni era Ni era La República Popular De China No Era contra una Población agrícola Camboyana O sea Granjeros El paso de Kissinger Por la política Internacional Digo Me imagino Que muy circunstancialmente Pero también Muy sistemáticamente También es el paso De una maquinaria De guerra Absoluta Sobre poblaciones Agrícolas Es una cosa Constante Es una cosa Recurrente Es una cosa Que sucede Una y otra Y otra vez A partir de la aparición De este personaje A lo largo y ancho Del mundo Si Y Y es bien Pero Uno diría Bueno Precisamente Si van contra Una población agrícola Porque no pudieron Ganar la guerra De Vietnam Porque Estados Unidos Hay que decirlo En los medios No lo suelen decir Dicen Uy Una derrota Porque no estaban Digamos No querían llegar Esos excesos No, no, no Estados Unidos Llegó a unos excesos Brutales De un genocidio atroz Y perdieron Porque precisamente La Digamos que La Uno de los lujos Del ejército Estadounidense De las fuerzas armadas Nunca ha sido La batalla Cuerpo a cuerpo Por decirlo de alguna manera Siempre ha sido La tecnología La supremacía Tecnológica En este momento Aérea En contra de otras fuerzas Pero en tierra Perdieron Y atrozmente Perdieron El Vietcong Les dio Les dio batalla Y no pudieron hacer Absolutamente nada O sea La caída de Saigón No es casual Y el Vietcong Además de que estaban Entrenados Y reciban entrenamiento Por parte de Moscú O sea Realmente ellos Conocían perfectamente Bien el terreno Miles y miles Miles y miles de años De historial En esa zona Y además Estados Unidos No podía Contra una guerra De guerrillas No estaban preparados Y lo mismo Pasó en Europa En Europa Occidental Si no fuera Por el potencial Tecnológico Estados Unidos Hubiera perdido Muchas otras guerras ¿No? El punto es Que esta operación La Linebacker 2 Deja No se sabe bien La cifra Es entre 800 mil Y un millón 300 mil muertos ¿No? Civiles En menos de Mes y medio Ahora se sumen Todos los números Previos y posteriores De la guerra de Vietnam Y que se extendió Por supuesto A Camboya Y a Laos Y los números Se disparan Se disparan Entre 5 y 6 millones De hecho Les recomiendo Leer a este A John Pilger John Pilger Es un periodista Australiano Que toda su vida Ha estado Digamos En la zona De Indochina Y estudia A profundidad La guerra Entonces Él describe Perfectamente Por qué sale El Quemé Rojo Que aunque fue patrocinado Por Estados Unidos Y por Gran Bretaña Precisamente Para ser como Una fuerza antagónica Contra Vietnam del Norte ¿Por qué? Porque los vietnamitas Llegó a un punto En que eran patrocinados Por Rusia Y el Quemé Rojo En Camboya Era patrocinado Por China Se dio como Una especie De guerra fría En la zona Entre dos potencias Socialistas Entonces Cuando Estados Unidos A través De Henry Kissinger Vaya en contra De la Unión Soviética Junto a China Van a empezar A fraguar Digamos Guerras En la zona En contra De la Unión Soviética Otra va a ser La guerra De Timor Oriental Más rato Nos vamos a meter En eso Que es Timor Oriental Es un país Que ocupa Parte del sudeste asiático Que en esa isla Está Timor Oriental Que fue colonia portuguesa Pero En Timor Occidental Fue digamos Era territorio Indonesio Entonces Lo que va a hacer Estados Unidos Junto con el apoyo De China Es permitirle Un llamado General Sugarto Ya habíamos hablado De Sugarto Sugarto De Roca No lo vayan a confundir Al general Sukarno Con apoyo De Estados Unidos Que quien organiza Digamos Este golpe De estado En contra De Sukarno Entre ellos El padre De Barack Hussein Obama El padrastro Perdón Lolo Zetoro Lolo Zetoro Hizo todo este plan Junto a la Casa Blanca De hacer una pulga comunista Que se cobró Más o menos No se sabe También es un número Astronómico Como un millón de personas Y posteriormente Este general Sugarto Va Cuando Portugal Porque fue colonia portuguesa Era el Timor portugues Cuando Timor Oriental Gana su independencia Indonesia Entra e invade El territorio De Timor Entonces Esa fue otra operación Fraguada Precisamente por Henry Kissinger Que fue si no me equivoco Entre el 74 Y el 75 A ver Entonces mi querido amigo Detengámonos un segundo Muchos nombres Muchos territorios Muchas fechas ¿De acuerdo? Entonces ¿Te parece si hacemos Una cronología Ordenada sintética Sintetizada? Me encantó que Solo hiciera un movimiento De manos Gabriela Y entenderas la palabra Que estaba Eso es comunicación Mi querido Eso es amor No te veo nada Conmovido Ni impresionado No pues yo creo Que ya tienen Un historial Hay una amistad Profunda entre ustedes Conocen el lenguaje Corporal Entonces por más De que sean Raros tus ademanes Aparte de todo Aparte de todo Gabi conoce Tu cuerpo Los movimientos Conozco tu raro cuerpo Si raro Si raro Señores Señores Mi querido Nader Un segundo Un respiro Vamos con música Pero antes de la música Una pequeña Sintesis 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 De 1923 A 1975 De Eventos Personajes Años En la vida De Henry Kissinger Te relate La vida de Kissinger Realmente comienza En el 23 Cuando llegas a Estados Unidos Primero entra Al college A estudiar Contaduría Es reclutado Por la ley Estadounidense Para formar parte Del frente occidental De la segunda guerra mundial Le toca a las Ardenas En la zona De los bosques De Bélgica Ya llega En la última fase Estados Unidos Triunfa Ocupa una zona De Alemania Y va a desembellar Kissinger En un rol De digamos De inteligencia militar Concretamente De operaciones psicológicas Y cacería De altos jerarcas Nazis En la zona Entonces Y de gente Vinculada Al partido Nacional socialista Gente común Digamos Pero lo que está haciendo Ahí es cuidar Los excesos Para que precisamente La población alemana No se levante En contra de los ocupantes Que son precisamente Estados Unidos Posteriormente Regresa A sol estadounidense Entra a Harvard Ahí es captado Digamos Por los grandes Organismos Digamos No de inteligencia Pero si de Podemos llamarle Ideológicos En algunas En algunas otras Universos paralelos También conocidos Como Cobra Como Los Decepticons Garra Como Garra Como se llama La organización De Hidra Hidra Como O sea A Kissing Ya solo le faltó Trabajar En un volcán Extinto Querido amigo Déjame te extiendo La mano Sí Qué hermosísima Referencia Quien entendió Entendió Era una base En el fondo Del mar Sí Exacto Entonces Después de esto Entra la corporación Rand En el Council of Foreign Relations Que por cierto La revista Foreign Affairs Que todavía existe Es del Council of Foreign Relations Depende totalmente Del departamento De defensa De la corporación Rockefeller De la fundación Ford Y de ahí Digamos Se dispara Y acaba formando Parte del equipo De Nelson Rockefeller Que fue Heredero Del gran patriarca De los Rockefeller Que funda El Standard Doyle De ahí viene La gran riqueza De los Rockefeller Entonces Posteriormente Forma parte De su equipo En sus fallidas Campañas Para acceder A la presidencia De Nelson Rockefeller Pero posteriormente Richard Nixon Lo recluta Y en el 69 Llega a la Casa Blanca Y a partir de ese momento Va a fraguar Una nueva estrategia En Vietnam Que aunque haya sido Debemos Tomar en cuenta Una cosa No es infalible Hay como esta Aura Mís Casi casi Mística En torno a Kissinger De que era un personaje Como Rey Midas Como Rey Midas Perfecto No, bueno, no Falló muchísimas veces Y Vietnam Fue un claro ejemplo Porque él lo que hizo Junto con Nixon Fue darles Destrozarlos totalmente A pesar de que Kissinger Decía que se mantuvieran Un poco Que se retiran Digamos Honorablemente Entre comillas Pero no era imposible Que se retiraran Estados Unidos Honorablemente Entonces Vuelven a soltar Esta gran guerra Desmedida Desproporcionada Simétrica En contra de Vietnam Y las cosas van a ser igual Y van a extender el caos A los países cercanos Entonces digamos Que ese es hasta el momento Lo que podemos hablar De Jerry Kissinger Listo señoras y señores Ahí nada más Para que vayan Y nada más Estamos en 1975 Apenas Apenas Faltan muchos muchos años Para llegar al 2018 Sí Entonces Bueno y ahí en el 73 Visito Chile Por Vamos a llegar a Chile Vamos a llegar a Un detallito Para que Un adelanto La operación Cóndor Sí El plan Cóndor Si lo quieren llamar Es idea de Jerry Kissinger Sí Ahí está ¿Se acuerdan de Centroamérica En los ochentas? También Henry Kissinger ¿Se acuerdan de...? Bueno En fin En fin En fin Señoras y señores Mi querida Gabriela Es cumpleaños de Madonna Y sé que le tienes mucho cariño De Kissinger a Madonna ¿Cómo? ¿Cómo? De Kissinger a Madonna De Kissinger a Madonna Pasando por Elvis Regresando a Areta ¿Qué te gustaría escuchar de Madonna? Eh... Podemos escuchar de Madonna Eh... La Isla Bonita ¿La Isla Bonita? ¡Órale! ¿Nunca la has oído? Claro que sí Porque la he oído Me sorprende Eh... ¿Es de las que te gusta de Madonna? Sí ¿A ti no? No ¿Por qué no? Asumía que un seguidor de Madonna No... Más bien Yo que nos A estar A esto Ahí estuvo mi Mi megalomanía Aclarada Y transparente Para todos ustedes Yo que no soy seguidor de Madonna Asumía que los seguidores de Madonna No escuchaba la canción Que yo odio de Madonna ¿Tú odias esa canción? Sí, me parece Si la odia puedes poner No, no, no Gabriela, no, no, no Ok Vamos a poner aparte dos O tres Porque acuérdate que los bloques de invasiones son largos Claro Entonces, ¿Qué otra de Madonna te gusta? Eh... Like a Prayer Ahí está, señoras y señores Sí, hang up Listo Todo menos miedo Regresamos Felicitando a Madonna en su cumpleaños Recordando al señor Elvis Presley Que está bien su aniversario luctuoso Y siempre con una lagrimita en la mejilla Pensando en Aretha Franklin Que el día de hoy se une a sus grandes camaradas de la historia Como... Marvin Gaye Como James Brown Como Ella Fitzgerald Como... Etcétera, 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 etcétera Eh... Estamos... Ah, 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 ah Maestro, ¿Prendiste la cámara? Sí ¿Sí? Sí, no he dejado de grabar Ah, ok Eh... Estamos de vuelta Tuvimos ahí como... Dijimos Ay, ay, ay ¿Qué está pasando? Listo Estamos de vuelta, señoras y señores Seguimos hablando del señor Henry Kissinger Me gustaría que Henry Kissinger fuera tu pariente, Gaby Sí Sí, sí, sí ¿Por qué? Porque tendría como otro insight Sí Y lo podría odiar de múltiples formas Ah, claro Tendría... Sí, claro Uh... Malvada Malvada, sí, claro Pues es que imagínate Aparte, ¿qué historias te contaría? Imagínate Ven, te voy a contar cuándo más se crea O sea, imagínate una comida Aparte, se habla más o menos así Como... It's baked like this all the time, Mr. President Sí, qué bonito Una comida familiar con Henry Kissinger Si conectó Henry Nunca perdió el acento No, no, no Es como el Doctor Strangelove Sí Ajá Que de hecho, esa película de Kubrick Bueno, una buena recomendación Eh... El Doctor Strangelove, el personaje No está basado en Kissinger Uh-uh Porque de hecho, él es... Ario Se puede ver en múltiples ocasiones Cómo trata de alzar el brazo En honor al Führer Ajá Está basado en... En Werner Von Braun Werner Von Braun Un... Un científico Científico Literalmente un rocket scientist Tal cual Que llega a Estados Unidos Para el programa balístico Y también para la NASA Muy importante para la NASA En algún momento Claro Mi querido amigo Entonces, 1970s Estamos ahí Ya pasamos por Vietnam Uh-huh Ya el señor Henry Kissinger Fue reclutado por Cobra Por Hydra Sí El señor Henry Kissinger Estudió en Harvard El señor Henry Kissinger Concieron personaje Pues capitular en su vida Sí Al buen Dickey Tricky Dickey El señor Richard Nixon Y a Rocky Y a Rocky Que es Nelson Rockefeller Nelson Rockefeller Dos personajes fundamentales Dos personajes fundamentales Para el encumbramiento Del señor Kissinger Kissinger también ya Tratando con China Muy directamente Sí En una postura Completamente anticomunista Durante toda su vida Sí Bueno, entre comillas Porque recordemos que China Es una potencia La segunda potencia socialista Del ORBE Pero anticomunista En términos gringos Ah, no, sí, sí, claro En contra de la Unión Soviética Sí, sí, sí Y se reúne Se reúne muchas veces Con Brezhnev Y con este Grominko Que es el secretario De, digamos El ministro del exterior soviético Ajá Y nunca hay así No va a haber, por supuesto Un choque frontal Entre las dos potencias Pero por todo el mundo Va a haber Infinidad de De escaramuzas De hecho vamos a desviarnos Tantito del sudeste asiático Porque a la par Recordemos Las operaciones De la Casa Blanca No se reducían A Solamente al sudeste asiático Por todo el mundo Había enfrentamientos Y en 1970 Ocurre algo muy importante Pero ahorita Vamos a abrir Un pequeño paréntesis ¿No? En 1970 Hay un personaje Que se llama Donald Kendall Donald Kendall ¿Quién es? Es el, digamos El presidente Creo que le llaman CEO Es como el presidente Ejecutivo ¿No? Ese es el cargo Sí, sí, sí Bueno, este es el Presidente Ejecutivo De Pepsi Entonces Este Donald Kendall Invita A un personaje llamado Agustín Edwards A Washington ¿Quién es Agustín Edwards? Bueno, tal vez Si nos escuchan En Sudamérica Concretamente en Chile Que creo que sí Porque ayer Creo que unos chilenos Me dieron retuit Seguro lo conocen Él es el Fue el dueño Del Mercurio El periódico El periódico Ah, ya dije ¿Cómo vas a ser dueño Del Mercurio? Entonces estaba No del elemento Sí, yo dije No del elemento Guau No mames Ese es un güey Bien cabrón El periódico El Mercurio Es uno de los periódicos Más grandes de Chile Y de derecha Y de ultraderecha Sí, claro Entonces llega muy preocupado Este El señor Edwards A Washington Porque está a punto De ganar un personaje Llamado Salvador Allende Entonces a partir de ese momento Van a hacer hasta lo imposible De la Casa Blanca Ya de Nixon Y de Kissinger Para acabar con el gobierno De Salvador Allende Que fallan en un primer momento Salvador Allende No debía de llegar a la presidencia Pero hay una Hay un error de coordinación Entre la CIA La Casa Blanca Y el Departamento de Defensa Para acabar con su gobierno Y se va a extender Hasta el 73 Pero en este momento Vamos a seguir Solamente en En el sudeste asiático Y en el sur de Asia No solamente En el sudeste asiático Concretamente Vamos a ir a Bangladesh ¿Ok? Ok Vámonos A Bangladesh Más bien Todavía no existía Bangladesh Todavía era parte de Pakistán La lucha de independencia De Bangladesh Se da en el 71 ¿Por qué? ¿Por qué entra Estados Unidos Esa contienda? Digamos que Que Pakistán Históricamente Ha sido el mayor aliado De Estados Unidos En la región No la India ¿Qué decía por ejemplo Este Henry Kissinger Sobre Indira Gandhi? Indira Gandhi es una perra Y todos los indios Son bastardos Pero no son nuestros bastardos ¿Qué gran acierto Acabas de tener Mi querido amigo? Frases de Henry Kissinger Memorables Muchas Sí Espantosas Casi todas Horribles todas Exactamente Sí Claro, 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 claro Bueno ¿Qué intenta hacer Bangladesh Con respecto a Pakistán? Intenta separarse ¿Por qué? Porque a diferencia de Pakistán Que mucha de la población Bueno, son innumerables etnias Pero hay desde Pashtunes Etcétera Bangladesh es casi La zona de Bangladesh Que está al oriente De Pakistán Es digamos Puramente bengalí Son musulmanes Pero no son digamos Pakistaníes Étnicamente ¿Ok? Entonces No hay una etnia en Pakistání Por cierto Son muchas etnias Pero no son una Digamos Son una minoría importante En esa zona Y querían independizarse De Pakistán A Pakistán En ese momento Lo apoya Precisamente Estados Unidos ¿Y quién? Y China Ahí se da digamos Como la gran Alianza Se manifiesta Por primera vez Entre esas dos potencias ¿Ok? Para ir en contra Precisamente De la Unión Soviética ¿Ok? Porque la Unión Soviética Patrocinaba Y tenía muy buenas relaciones Con el gobierno De la India ¿Ok? Y hasta la fecha Recordemos que la rivalidad Y la enemistad Entre Pakistán Y la India Continúa ¿No? Es una de las zonas Más calientes del orbe ¿Por qué? Porque ambos países Son potencias nucleares Entonces Y más allá Está el conflicto religioso Que es como un adorno ¿No? Pero bueno Sin duda alguna Es una de las zonas Más calientes Entonces cuando En el 71 Cuando sale la lucha De independencia De Bangladesh Bengali En contra de De Pakistán Estados Unidos Interviene Le da bandera blanca Al gobierno Al gobierno Pakistaní Hagan lo que quieran ¿Y qué ocurre? Acaban El gobierno Pakistaní Acaba matando Entre un millón Y tres millones De muertos De Bangladesh ¿Un millón? Y tres millones De bengalíes O sea Podríamos decir Que en estos momentos Sobre las decisiones De Kissinger Ya hay alrededor De siete millones De muertos Sí, sí, sí Por supuesto Y estamos hablando De que ahí ocurre Algo muy importante Va a surgir un grupo Que se llama Yamat el Islam Que es un grupo Muy desconocido ¿Pero qué? ¿Por qué es importante? Porque este grupo Yihadista Por supuesto Utilizado por el gobierno De Pakistán De Islamabad En contra de los bengalíes Es digamos El gran antecedente De lo que va a ser En las siguientes Dos décadas Al Qaeda Es una organización Fundada precisamente Por la hermandad musulmana ¿Ok? ¿Me estoy explicando? Sí, claro Es la primera vez Que Estados Unidos Bueno, no es la primera vez Porque ya lo habían hecho En Arabia Saudí Va a utilizar Digamos A yihadistas Para ir en contra De un gobierno secular Como era el indio Y el de Bangladesh Claro ¿Ok? Entonces Al final Bangladesh logra Independizarse Pero dejando Un rastro de muerte Por parte de Pakistán De tres millones de muertos En el que Estados Unidos Fungió como un rol protagónico Porque entrenó Este grupo De Yamate el Islam Que surge en la India Como un grupo Digamos De musulmán extremista Para ir en contra De Digamos De la De los supremacistas hindúes No estoy hablando Que la India Es un gobierno Es secular Entre comillas ¿No? Porque también hay Un supremacismo hindú Muy fuerte Y que en estos momentos En la actualidad Se manifiesta totalmente En contra de la población Musulmán de la India Que no son pocos Son alrededor de Creo que 350 millones ¿No? Entonces Bueno Es importante Quizás es un Buen momento Para una frase De Henry Kissinger Así es Mi querida Gabriela Porque Por ejemplo La tarea De líder Es llevar su gente A donde está Hasta donde nunca Ha estado Tengo otra mejor El trauma De la política Pero tienes que leerlo Como Kissinger Gabi ¿Cómo crees? ¿En serio? Bueno a ver El trauma De la política Exterior Estadounidense De los años 60 y 70 Fue causado Por la aplicación De principios Válidos En condiciones Inadecuadas Otra Increíble No puede haber Una crisis La próxima semana Mi agenda Está llena Lo ilegal Lo hacemos Inmediatamente Lo inconstitucional Tarda un poco más Cada éxito Solo compra Una entrada A un problema Más difícil Bueno Otra Otra Importantísima En Vietnam Bueno no Vietnam Con Nixon Kissinger es parte Fundamental De El escándalo Watergate De La intervención De teléfonos Y espionaje Y cuando Un Trabajador Suyo Lo interpela En términos De Oye maestro Estamos Pensando bien Las cosas Él dice No vamos a cometer Los mismos errores Del pasado Vamos a cometer Los nuestros Que una de las frases Más Famosas Que se le atribuyen A Kissinger Que no es de Kissinger Es de Napoleón Ya vas a empezar Ayer fue su cumpleaños Y tenías Forzosamente Que venir A pisotear A mi chaparrito de oro Es que Por si no lo saben Aquí uno de los mayores Bonapartistas Del Valle de México Me encanta Me encanta ese título El Bonapartista El Bonapartista Del Valle de México De hecho aquí Si hay una embajada De Córcega Es no FM Si no maestro Por favor El punto es que Esta frase Es de Napoleón Pero bueno La hizo famosa Henry Kissinger Y dijo Más o menos es así No recuerdo bien El poder Es el mayor afrodisiaco Si Pero bueno Es de Napoleón Pero si alguien Gobernó Estados Unidos O por lo menos La política exterior De De la Casa Blanca Fue Henry Kissinger Porque prácticamente Nixon no sabía Absolutamente nada Del exterior Al igual que Muchos presidentes De Gerald Ford Va a hacer lo mismo Jimmy Carter Prácticamente vivía En otro planeta Pero bueno Ya Kissinger Ya no estuvo con Carter El punto es que Pasamos Ya hablamos Del sudeste asiático De Indochina Laos Cambodia Vietnam De hecho se puede decir Tanto Cambodia Como Camboya No se dejen engañar Ok Pasamos también a Bangladesh Y ahora vamos Al Mediterráneo Ok Se preguntarán ¿Por qué al Mediterráneo? Bueno ¿Qué hizo allí Nuestro amigo Henry? Vamos a hablar De un personaje Que Otro detalle Divertido Rapidísimo Henry Kissinger Fue protagonista De un cómic Por cierto De un cómic famoso De los cuatro fantásticos En donde Henry Kissinger Está aleado Del Doctor Doom Para la dominación mundial Nada más Para que calen Y salió en otro cómic También un famoso Que acaba de tener Hace ya varios años Como siete o ocho años Una adaptación cinematográfica Watchmen 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 En Watchmen Sigue siendo El secretario de estado Junto con el presidente Nixon Creo que ya va para su cuarto Cuarto periodo Cuarta administración De hecho Y hace En innumerables Famosos programas Estadounidenses Por ejemplo Sale Los Simpsons Sale buscando sus lentes En la casa de Montgomery Burns Los perdió Y le hacen una toma A Kissinger A su cabeza Y dice Ojalá no se entere De que se me cayeron El excusado Sale constantemente En Futurama También sale su cabeza Junto a la Richard Nixon Sale en este programa De Adult Swing Que se llama Creo que Pollo Robot Pollo Robot Peleando contra Bueno No recuerdo Pero sale en Claymation En animación Con arcilla Entonces bueno Concretamente ¿Qué pasó en el Mediterráneo? Bueno En el Mediterráneo Hay una isla Llamada Chipre Está el Mediterráneo Oriental Cerca de Grecia Pero también muy cerca De Medio Oriente Que históricamente Durante el siglo XX Fue una posesión Del Imperio Británico Ya a mediados del siglo Del siglo pasado Con el declive Del imperialismo británico Y el ascenso estadounidense Digamos que el pueblo chipriota Lo que busca Es la independencia Precisamente Del Imperio Británico Para que se den una idea Chipre Es una isla Bastante importante De bastante buen tamaño Que la mayoría De la población Digamos un 80% Es de habla griega Y está muy vinculada A Grecia Aunque no nacionalmente Hay un 20% minoritario Que es de población turca ¿Por qué? Porque bueno Fue parte del Imperio Otomano Se alegaba Del imperialismo británico El punto Es que en ese país A mediados del siglo pasado Surge un personaje Llamado Mikhail Kristadolu Kristadolu Muscos Mikhail Kristadolu Muscos Ok Bueno En un nombre totalmente griego Él estudia Al mismo tiempo Teología En un seminario chipriota Y posteriormente Leyes En Atenas Ok Entonces Él es partidado De la enosis ¿Qué es la enosis? La enosis es la fusión De todas las poblaciones De habla griega Del Mediterráneo En el gran estado griego Ok Que cuando se da la independencia griega Si no me equivoco Es Si En el tercer cuarto Del siglo XIX Muchas partes No forman parte Del estado griego Porque O bien porque Estaban ocupadas Por parte del Imperio Otomano O bien porque Eran parte del imperialismo Europeo El punto es que Chipre Está ocupado por Gran Bretaña Y este personaje Este digamos Arzobispo Obispo Quiere independizarse De Gran Bretaña El punto es que Lo empieza a hacer Es muy famoso Y arrastra a multitudes Este El tal Muscos Cristadolo Muscos El punto es que Gran Bretaña Se da cuenta De que Su dominio Sobre la isla de Chipre Está en peligro Entonces expulsa Este personaje Y se lo lleva Hasta las Seychelles ¿Dónde son las Seychelles? Es un paraíso En el océano Índico Es paradisiaco Y ahí lo tienen Lo mantienen varios meses Hasta que este personaje Decide regresar Y precisamente Regresa a Chipre Y logra la independencia De Chipre En el 60 ¿Ok? Como parte de la Commonwealth Por supuesto Porque recordemos Cuando todos los países ¿A poco Chipre Es parte de la Commonwealth? Era parte de la Commonwealth Ah mira no tiene idea El punto es que No saben quien es este personaje En la cultura popular Porque era arzobispo Se le conoce como El arzobispo Macarios El arzobispo Macario El arzobispo Macarios Era arzobispo Y al mismo tiempo El primer presidente De un Chipre independiente Ok Ok Obviamente No le gustó mucho esto A Gran Bretaña Y por supuesto A su socio más cercano En Estados Unidos ¿Por qué? Uy se ve bien imponente El arzobispo Macarios Porque no querían Que se independizara Porque prácticamente Chipre era la base De operaciones Del Imperio Británico En el Mediterráneo Oriental El arzobispo Macarios Es el padre De la independencia chipriota Maestro Si 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 El punto es que Y este personaje No tenía nada de socialista O sea no era Era de derechas El punto es que Era un arzobispo Si El punto es que Por tener tantos problemas Con el Imperio Británico Y también ya posteriormente Con Washington Estos mismos países Lo empujan A ser de izquierdas ¿Por qué? En el 60 De hecho Le llamaban El Castro del Mediterráneo El Castro Ajá Del Mediterráneo O El Padre Rojo Mais Pero repito No era socialista El punto es que En el 67 Ocurre algo muy importante Y tétrico En De hecho Si han visto Todas las películas Del cine griego De la época Probablemente Todas La mayoría hablan De este suceso Que es el golpe militar La dictadura De los coroneles En Grecia Hubo dos golpes militares El segundo Fue en el 67 Que va a culminar Con Van a lograr sacarlos Con el asesinato Este De Papandreu Que ya regresa Entre comillas La democracia A Grecia Bueno A su cuna Por decirlo Que no es su cuna Pero bueno El punto es que Ellos buscan La enosis ¿Qué es la enosis? Justamente Que se junten Chipre Y Grecia En una sola nación La Gran Grecia Incluso Ellos también buscan Que sea La expoblación De habla griega En Anatolia En la actual Turquía Que también se anexa Al territorio Al territorio griego El problema es que Tanto Turquía Como Grecia Eran país de la OTAN ¿Ok? Y lo siguen siendo En este momento Y de la Unión Europea Bueno Turquía todavía no Pero Grecia sí El punto es que Se da el golpe Y Ahí hay una cosa Súper extraña Que fragua a Kissinger Kissinger le dice A la dictadura Militar de Grecia Que no era muy diferente A la dictadura militar De Sudamérica O sea De hecho Como le decía Kissinger y Nixon A los dictadores Que colocan en todo el mundo Nuestros bastardos Por eso hace rato Los indios Dijo Kissinger Los indios son unos bastardos Pero no son nuestros bastardos Así les decían Los bastardos Kissinger digamos Junto con Nixon Van a ser los que Realmente van a explotar Lo que fue La Escuela de las Américas Y el Plan Cóndor O sea La Escuela de las Américas Más allá de que sea Un hombre ideológico Porque mucha gente pensará Bueno es una escuela Pero no hay una escuela Un instituto como tal Una base material No Si la vi Estaba en Panamá Ya entrenaron a policías Y militares De todo el continente americano Incluso de otros países Del Orbe El punto es que Kissinger le dice A los militares griegos No se preocupen Ustedes vayan Contra este arzobispo Macarios Que Macarios Se empieza a acercar A los países no alineados Se reúne con Tito En Belgrado Entonces ya empiezan Este tipo Tarde o temprano Va a ir contra Por lo menos se va a alinear Con Tito O incluso peor Con Moscú Entonces hay que Hay que matarlo Sobrevive cuatro atentados Macarios Nunca lo matan O sea El plan que se ejerció Contra Macarios Fue casi Prácticamente el mismo Que contra Salvador Allende Pero aquí no lo matan No lo matan No lo matan Pero si lo Si lo tumban Si lo tumban El punto es que ¿Y qué pasó con Macarios? Ahí va Él muere de un infarto En el 77 El punto es que Engaña Kissinger a los coroneles Ajá Porque lo que él busca hacer Es que derriben a Macarios Ajá Ahorita no llegamos a eso Lo que pasa es No querían Ya me llené de excitación Emigo No querían Que precisamente Grecia Fue una potencia Así que mientras le prometo Es un escupitajo de tierra En medio del mar Debe ser muy hermoso Por otro lado Chipre es muy hermoso Ahí ya conoces El punto es que No Hace un doble juego Kissinger ¿Cómo va a ser esto Grecia maestros? Está más cerca de Turquía Que Que Haynes De tu cuerpo Pero históricamente Chipre desde Vaya Desde el periodo clásico Ha sido Ha sido parte De la identidad griega Previamente Los turcos Previamente era fenicio De hecho Por cierto El punto es que Mientras les dice esto Kissinger A los griegos Está hablando En Áncara En la capital de Turquía Ustedes mientras yo prometo esto Ustedes van a invadir Chipre Entonces que pasa Los coroneles Estaban todos emocionados Porque ya habían Ido en contra de Macarios Pero mientras estaban Planeando la invasión De Chipre Grecia O por lo menos La absorción de Chipre Turquía invade Y les gana Y les Se frustran muchísimo Los coroneles O sea Los generales griegos Hubo dolor Si Y Kissinger ¿Por qué lo dices con gusto? Pues porque Hay algo en ti Que sientes cierta admiración Profunda por Kissinger Afróntalo Afróntalo Es un hombre muy inteligente Sin duda Pero será un maniático genocida Si es un maniático genocida Pero muy intoxicante Pero no De hecho no sé si maniaco No parece mucho Más psicopata Así como Sí A ver Aquí está la frase Que lo aclara La tentación americana Es creer que la política exterior Es una subdivisión De la psiquiatría Aquí está otra cosa Era una tragedia griega Nixon estaba cumpliendo Con su propia naturaleza Una vez comenzado No podría haber terminado De otra manera Ningún país Puede actuar Sabiamente Simultáneamente En cada parte del mundo Y a cada momento La mayoría De las políticas exteriores Que la historia Ha marcado altamente En el país que sea Han sido originadas Por líderes Que se oponían A los expertos Y está pensada Con el padre Macario ¿Padre? ¿Así? ¿El padre Macario? Sí El padre Macario Es arzobispo Pero es padre también El padre Macario Si va a salir eventualmente Mejor que salga Inmediatamente Listo señores Señores De hecho ¿Con quién planeó Justamente la conquista De Chipre Con los griegos Bueno no fallida Digamos la engañosa conquista Con el griego Más poderoso del orbe Que no es precisamente Un griego Era más bien Bueno era estadounidense El maestro Onassis Aristóteles Onassis Marido de dos De las mujeres más Emblemáticas Del siglo XX también Cuya Si es su nieta Es cuya nieta Creo que es la mujer Más rica del mundo ¿No? Atina Onassis Atina Onassis Creo que es más joven Que nosotros Jamás vamos a poder lograr Fragora una fortuna De esa índole De ese tamaño A mí todavía no me quites Posibilidades Perdóname Si Rupert Murdoch Lo hizo Si oye amigo Bueno el punto es que Esto frustra muchísimo a Grecia Ay por cierto Un saludo a Tina Onassis Que acaba de perder A su yegua favorita Hay dolores Hay dolores Dolores que marcan Sabemos que a Tina Onassis A partir de este momento Es otra persona Sin su yegua Más amada De nombre Permíteme un segundo Eh Tieri Ah no Ese es su marido Perdón 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 De tropas turcas Que conquistan El 40% Del territorio Siendo la población Turca De Chipre Menos del 20% Entonces Hasta la fecha Es una de las zonas Militarizadas Más Creo que está más Militarizada Y más peligrosa Que el Chipre actualmente Si Nada Si 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 Chipre está súper militarizado Si totalmente Hay tropas turcas Y tropas griegas Sigue en disputa El territorio Si 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 No joder Los griegos dicen que Que van a poder decir Nada los griegos No tienen ni aeropuerto Erdogan Erdogan amenazó Hace como 3 semanas Al gobierno griego Decía que si Si continúan apoyando La Digamos el imperialismo Estadounidense Porque recordemos Que Erdogan Cada vez se distancia Más de Estados Unidos Y si siguen Haciendo esto Van a conquistar Todo Chipre Eso dijo Erdogan Pues ahí está Queridos amigos El punto es que Cuando se reúnen Este Aristóteles Sonaces Y uno de los generales General Ioannidis Dice Voy a citar textualmente ¿Qué pasó en Chipre? No puedo hablar de ello Porque si lo hago Todos los griegos Se convertirían en comunistas Cierro Para que no lo sepa Hubo un punto En En las La La dictadura griega Lo que hacía Era en las islas En los islotes De las iclas De todas estas islas Metió Se calcula que más o menos Entre 800 mil Y un millón doscientos mil Griegos a las prisiones O sea casi casi Había un país Entero en prisión De los coroneles Entonces fue Fue atroz Pero bueno Vamos a pasar Por supuesto Al suceso más importante De la administración La injerencia Más importante Y más conocida De la administración Kissinger Y justamente Vamos a abrir Con una frase Yo creo que ya La vamos a tocar En el siguiente programa Pero así comenzó Después de que se reúnen Este precisamente El CEO de Pepsi Con Agustín Edwards En Washington Surge esta frase De Kissinger No dejaremos Que Chile Se vaya por el caño Guau Listo amigos Y a partir de ese momento Van a empezar a fraguar Lo que va a ocurrir En 1973 Que es el golpe de estado Contra Salvador Allende Que Kissinger dijo Tiene que ser sutil Ok Y acabaron Y acabaron bombardeando El Palacio de la Moneda Para ir en contra De Salvador Allende Ahí está señoras y señores Tenemos que tomar en cuenta Algo No El golpe de estado Contra Mucha gente piensa Que la operación El plan Cóndor Se reduce a Chile No 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 Fue todo el cono sur O sea fue Chile Uruguay Argentina Bolivia Paraguay Que Paraguay fue digamos El primer país Que cayó en manos De Estados Unidos Porque Y a Kissinger no le importaba Que estaba gobernado Por Alfredo Strassner Bueno Alfredo Strassner Casi casi Que era un descendiente De alemanes Nazi a más no poder Y había nazis Viviendo en Paraguay Y Kissinger lo sabía A pesar de siendo judío Me decían hace rato O ayer por Twitter Kissinger es sionista No No es sionista Aunque no lo crean No es sionista Su relación con Con el ente sionista Con Israel No fue mala Pero tampoco fue primordial De hecho ¿Por qué? Porque Nixon Era judeófobo A más no poder De hecho hay una anécdota En que están reunidos Cuatro Creo que Secretarios De defensa De cuatro países árabes En la Casa Blanca Y está Y está también Kissinger Y por supuesto Nixon Entonces Kissinger Les dice a estos A los funcionarios árabes Ustedes pueden pensar Que yo Tengo favoritismo Por Israel Porque tengo aquí Este judío Pero no No crean No todos los judíos Son malos Kissinger es muy fiel A Estados Unidos Entonces dicen que esto Puso fúrico A Kissinger Está otro judío Famosísimo Muy cercano a Kissinger Desde el otro lado De la moneda El famosísimo Consejero De los más importantes Mafiosos italianos Claro El famosísimo ¿Cómo se llamaba? Este No recuerdo Pero si era justamente Del otro Bueno Lansky Meyer Lansky Meyer Lansky Participante de la segunda guerra mundial Muchos sentidos Importantísimo Evaluarte de Israel Por otro lado Que era compañero De este Boxy Siegel Exactamente Y de Lucky Luciano Lucky Luciano Y este ¿Cómo se llama el otro? Eran cuatro Eran cuatro Dos italianos Y dos judíos Ajá Boxy Boxy era el otro judío Boxy Siegel construye la Por cierto Vean la película De Boxy Siegel Que sale este Warren Beatty Es buena ¿No? Es buena película Ahí está A ver Ahorita les voy a decir Encontré otra cosa Mejor que tararear Bueno El señor Meyer Lansky Importante Importantísimo Protagonista De la historia de Cuba Por ejemplo De la historia de Israel De la historia de Italia De la historia de La segunda guerra mundial Etcétera 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 Otro judío de valía Para el mundo De hecho Hablando concretamente De Israel De hecho creo que Por ejemplo Este Rockefeller Era más sionista Que el mismo Que el mismo Kissinger Y Rockefeller No era judío Es que hay como Muchos mitos En torno a A todos estos personajes Oscuros y tétricos De la política Extranidense Por ejemplo Rockefeller no es judío La familia de Rockefeller Es Creo que es bautista Pero no Hay quien dice Ese judío Rockefeller No, no, no Los Rockefeller no son judíos Que haya Que sea una de las familias Promotoras del imperialismo Más grandes Es otra cosa De hecho también Vamos a por ejemplo Hablar de cierto momento De Porque hay toda esta trama Conspiranoica En torno a A Kissinger Por ejemplo Su pertenencia A este llamado Club ¿Cómo le llaman? Club Bilderberg Que Club Bilderberg A fin de cuentas Es una reunión De los hombres Más potentados Y poderosos del mundo Pero que no difiere mucho Por ejemplo Del foro de Davos Es casi casi lo mismo Nada más que hay Toda esta trama Conspiranoica Del Club Bilderberg Que por cierto Se llama En honor de un hotel Que está En Arnhem Cerca de Arnhem En Holanda Pero bueno El punto es que A partir de A partir de los setentas Ya con la década De los setentas Van a empezar a imponer Digamos la operación Del plan Condon En Sudamérica Y lo que van Lo que van a tratar De hacer Washington La labor de Washington Va a ser en un primer momento Derribar a todos Los gobiernos democráticos Que todas sean juntas Militares Vinculadas a Washington Pero lo que tenía Que hacer Washington Principalmente Era coordinar A todas las dictaduras Todos los fascistas De todo el continente Sudamericano Para que trabajaran Digamos En equipo Porque incluso Había problemas Entre ellos El ejemplo Más emblemático Es sin duda Durante la guerra De Malvinas Entre Pinochet Y Videla Claro Porque precisamente Pinochet Era un aliado Incondicional De Margaret Thatcher Y al mismo tiempo De Del imperialismo Británico En contra de Argentina Y recordemos También Estamos olvidando Algo Que tanto Kissinger No se ocupaba No tanto de esto También está El aspecto económico El aspecto económico Con la dictadura Con las dictaduras En Sudamérica Es precisamente Comenzar a implantar El neoliberalismo En Pañales En el Cono Sur Que precisamente El país Que va a ser Prototípico Para esto Va a ser Chile Por supuesto Ahí está Entonces Yo creo que aquí Podemos detenernos Mi querido amigo Estoy de acuerdo contigo Antes de que nos detengamos Dos preguntas Una para Gabriela Y otra para ti Gaby ¿Cuál fue el premio este? De Aretha Franklin Donde se tira el abrigo Es que justo hace rato Estaba diciendo Que no es No es ese Que yo te dije Pero ahorita lo busco ¿Medal of Freedom? Creo que sí ¿Podría serlo? Sí No, no lo es Es que en el Medal of Freedom Trae otro vestido ¿En el Kennedy Center Honors? Tal vez ¿Será acaso? Puede ser A ver Tú Ahorita lo busco Ahorita te voy a decir De hecho ¡Ah, no! Ya sé Querida amiga ¿Dónde es? Es Aretha Franklin Celebrando A Karol King Ahí trae otro vestido Pero también se quita el abrigo De manera espectacular Sí Por cierto Cuando llega la nota Cuando Sí, así ¡Pras! ¡Chéquense putos! Es que quiero poner Una canción de Aretha De sus últimos años Esta es una interpretación De 2015 Aparentemente tocó todavía Hasta el año pasado Imagínate Estoy viendo unas fotos De ella No la debieron haber dejado subir La verdad Pero bueno Pero imagínate Para quien la escuchó No, bueno Sí, sí, sí ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Qué hacemos? No sé ¿Qué estás buscando? Estoy buscando Mira Hizo llorar a Obama Por ejemplo Sí En aquella ocasión ¿Escuchamos eso? ¿Te late? Sí Esa interpretación es chida Es muy bonita Porque aparte Tiene así como su Ya escuchamos Esa canción Por otro lado Es verdad Pero tiene siete O ocho Ok La verdad Escuchemos a ella Escuchemos a Elvis Escuchemos a Madonna Si te parece ¿Te parece? Si propongo ahora Ya una de Madonna Mi única canción favorita De Madonna Vogue Ah, claro Que me saca Todo eso que tengo dentro Ajá Y Algo de Elvis ¿Qué si te antoja Mi querido Nader? La fase del siglo XVIII De Madonna Sí Justo Vogue Ah El vídeo Qué complejo eres No sé Ahorita Pensé en Rockefeller Por Nelson Rockefeller Podrías poner No sé Rockefeller Skank De Elvis No 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 No, entonces no No Algo de Elvis Algo de Elvis En Suspicious Mons Ah, pues claro Ahí está ¿No la quieres más bien Cantar tú Nader? Han visto Hablando de Elvis No podemos hacer los coros Benjamin y yo Hablando de Elvis Y de toda la política ¿Han visto la película Bubahotep? No No Bueno, resulta que Elvis Sigue vivo en un asilo de ancianos Pero también John F. Kennedy Sigue vivo El punto es que John F. Kennedy Para pasar desapercibido Se cambia el color de su piel Se vuelve negro Entonces los dos Elvis Presley Y Robert John F. Kennedy Viven en un asilo de ancianos Y combaten contra una momia Una momia egipcia Llamada Bubahotep ¿Dónde visteislo? Interpretando Elvis Lo estás inventando No, 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 no Pon Bubahotep Interpretando a Elvis Es el gran Bruce Campbell Estás loco No puede existir una cosa Tan gloriosa Como lo que acabas de Es increíble Porque Sale Elvis en su andadera No puede ser Es increíble Señores, señores Vámonos con música Si les parece Regresamos en un segundo No se vaya a ningún lado Regresamos a despedirnos Mientras tanto Aquí están Pues nuestros Consentidos del día de hoy Con todo nuestro amor Todo nuestro cariño A Elvis A Madonna Y a Aretha Franklin Todo menos miedo Estamos de vuelta Mis queridos gorilas Ya para decir adiós Hasta luego Hasta mañana A las 9 de la mañana Aquí en su 9 FM de Confianza Creo que mañana Tenemos invitados ¿Quiénes? ¿Mañana? Sí No sé Yo invité a alguien, Gaby Ah, pues ¿A quién invité? Será una sorpresa, quizá No sé ¿A quién invité? No me acuerdo Bueno En fin, señores, señores Sabemos que viene Chico Moñó Ah, muy bien Ahí está Pero él no es invitado Él es parte Parte esencial De este organismo De los viernes Aquí en sus viernes casuales De 9 FM Mientras tanto Seguimos en el jueves Y eso quiere decir Que es jueves de invasiones Con el señor Christian Adder Mi querido Christian Gran programa el día de hoy Sí Perdón por llegar tarde No te preocupes No te preocupes Tranquilo Tenías una situación De salud que atender Si no hubiese llegado tarde Creo que hubiéramos acabado No 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 Siempre tenemos Esas buenas intenciones Y creo que Como diría Henry Kissinger Las buenas intenciones Son lo que cuentan Y él era un hombre Lleno de buenas intenciones En el 73 de hecho Le dan el premio Nobel De la paz Oh sí ¿What? Sí Eso sí lo sabía Y me parece una Pinche cosa muy gloriosa Se lo dan a este Kissinger Y a Le Duc Do Que fue digamos El Quienes firmaron El tratado de paz Entre Vietnam Y Estados Unidos En los acuerdos de París Este personaje El vietnamita Lo rechazó Dijo No pues yo Soy un militar Maté a gente Ordené operaciones No puedo recibir esto Kissinger Nunca lo regresó Le Después hizo una simulación Como de querer regresarlo Cuando fracasó Sí Fracasaron los acuerdos ¿Quién fue? ¿Quién? 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 ¿Quién dijiste Que recibió el Nobel? ¿El vietnamita? Le Duc ¿Me lo puedes decir Lento y sin tratar De pronunciar vietnamita? Le L E D Duc To L E L E Espacio D U C To T H O Ese güey recibió El premio Nobel de La Paz No pero lo rechazó Ajá Este güey era loco Sí Grandes maestros Del premio Nobel de La Paz Él lo rechazó Y Kissinger Nunca lo rechazó Dijo que Como que se rió ¿Cómo pueden dar esto? Pero pues ahí Ahí lo tiene todavía Luego la Luego intentó Que es que Hice una pantomima De querer rechazarlo Pero cuando se los dieron A esos dos carnales Tres miembros Del comité del Nobel Renunciaron ¿En serio? Y aún es una pinche burla Sí Es como el premio Nobel De La Paz a Obama Y en los últimos años Le dieron El comité del Nobel Le dio un homenaje Como no el premio Nobel La Universidad de Oslo Les dio un reconocimiento A Kissinger Y a Zbigniew Brzezinski O sea que entre estos dos Se suman Creo que 20 países Invadidos y destruidos Ahí está señores y señores Vamos a darle rápido Una vuelta a nuestras redes sociales Tenemos por aquí Varios comentarios El pin dice ¿Cómo se falla en matar a alguien? No me explico Pues es muy fácil Mucha gente se ha librado Por ejemplo El Archiduque Sí En su intento de asesinato Que cambió el mundo Pues los primeros tres Fueron fallidos Fallaron Al final lo lograron matar De pura casualidad Franz Ferdinand El maestro Franz Ferdinand Y un montón de gente El maestro Salvador Cabañas Por ejemplo Está vivo Está vivo Con una bala en el cerebro Pero vivo Por acá El señor ¿Quién más? ¿Quién más se comunicó? Big Dupont Se preguntaba Si a Marta Mariana Si Marta Mariana Sería fan de Kissinger No sabemos por qué Se deben conocer ¿Qué más tenemos por aquí? Babie Casabala Dice Solo porque es día de la realeza Areta, Madonna y Elvis Si no me formaba con The Love of Richard Nixon De los Manic Street Preachers Quedaría bien Con el periodo de Kissinger Del que hablan Si quedaría bien Pero pues es un día Muy especial Mi querido amigo Y hay una historia Bien macabra De los Manic Street Preachers Me enteré el otro día Uno de sus miembros Es un loco Que vive en la calle Por cierto Se perdió ¿Es un grupo? Si maestro Un grupo relativamente importante Es Spielur Dice No mames ExoSapiens ¿Es un espía de Rusia? ¿O qué? Sabe todos los datos Confidenciales De los Estados Unidos Los que hemos hablado Ya no son tan confidenciales Queridos amigos Todo esto ya bastante aireado No Y la próxima semana Vamos a hablar De unas cosas escabrosísimas Que son reales Por ejemplo Vamos a hablar Del Club del Safari Ok Van a saber ¿Qué es eso? Déjalo así En interrogantes El Club del Safari Suena macabro Ricos con armas Suena a todo eso Sí Pero no mataban precisamente animales Pericles por acá dice Maldito sionista El maestro ¿Qué? Henry Kissinger Me imagino Lilia Del Rocío Mi queridísima Lilia Dice Yo alzo la mano Y yo sí quiero a Nader Me hubiera gustado Tener un sobrino como él Las personas difíciles Son las mejores Saludos a los tres Saludos ¿Sabes qué me duele mucho Lilia? Que yo no No quieres que yo hubiera sido Tu sobrino No eres lo suficientemente difícil No me conoces Lilia No me conoces No tienes idea De qué estás hablando Bueno Está entrando una llamada No sabemos si está acá Buenas tardes Sí Sí Él se encuentra ¿De parte de quién? Ah Claro Sí ¿Qué puedo hacer por usted? Está contestando una llamada al aire Mi queridísimo Benjamín Morales De la Casa Blanca Tal vez Puede ser Ya cállense Algo lo suficientemente importante Como para no colgarle el teléfono Sí Las tengo ahí Esperando toda la semana Ando medio perdido en eso ¿Como a qué hora van a venir? Unos paquetes tal vez Perfecto Voy a estar muy al pendiente Y Muchísimas gracias por comunicarse Estaba muy extrañado Porque el servicio siempre había sido muy puntual Y ahorita sí Tengo como Sí Si le pueden avisar al Encargado Que Traiga Un buen Espacio para llevarse Porque son como Ocho o nueve paquetes Ahí está Es un trámite al aire Sí Muchísimas gracias No Gracias a usted Qué amable Quiero que noten El grado de diplomacia De mi llamada Sí Ese soy yo al teléfono Afortunados ustedes Testigos En fin Para toda la gente De que es fanática De We Human Que está comprando camisetas sin control En estos Days Días cool De Kichink Se les informa Que el día de hoy Ya llegan a su casa Había habido problemas del reparto Pero hoy Ya llegan a su casa Listo Shander dice ¿Qué pasó mi Exo Sapiens? A mí me agradas un chingo Y te admiro mucho Y ni tengo el gusto de conocerte Mi buen Ese es el problema Shander Ese es el problema Saludos barrio Saludos mi querido Shander ¿Cómo estás? No Exo Sapiens es una maravillosa persona Yo nada más estoy jugando con él Porque yo si lo conozco Y yo me doy esos permisos Porque somos amigos ¿O no? Sí me cotorrea Y me cabulea Y me agarra de bajada Cabulea Me agarra de bajada Aranzazú dice Muy buen playlist No FM Mi querida amiga Muy buena Escucha la tuya Error Name También se comunica Dice Mira No FM Bloomberg No se quiso quedar atrás Con su contenido de hoy Saludos Y nos marca Nos manda un tweet De En Stulin Daniel Daniel Stulin Daniel Stulin Es un Un investigador Pero lo escribió en inglés ¿Por qué lo dices en español? Ah bueno Ruso-canadiense Entonces Daniel Stulin Daniel Stulin Maestro Dice Remarkable Never before seen event An untouchable Kissinger The patriarch Of America's Foreign policy On a supernatural level Is being attacked by Bloomberg All bets are off All out war is on Y había que ver por qué Porque Bloomberg está Está muy en contra de Trump Y lo que está tratando de hacer Este Henry Kissinger Es hacer lo mismo que hicieron En los sesentas y setentas En contra de Rusia Ajá Pero esta vez vinculándose a Rusia En contra de China Ahí está señor Y Bloomberg ¿Quién es? Fue alcalde de Nueva York Ajá Y también tiene un medio Famosísimo que es Bloomberg News Ajá Y es del mismo personaje Ahí está señoras y señores Ya siéntese señor Oh Ya se le puede No tú no Ah Señor Kissinger Ah Señor Kissinger No tú tú Tranquilo ¿Crees que llegue al centenario? ¿Eh? ¿Crees que llegue Kissinger al centenario? Seguro maestro Seguro que sí Seguro que sí Claro que sí Eh Dice por acá Les recordamos todavía también Que sigue el Drama Fest Hoy hay No preguntes en qué soñaba La bella durmiente A las 18 horas Y omitere A las 20 Allá en el helénico Y qué más tenemos por aquí Qué más tenemos por aquí Por acá le mandamos un saludo Muy apretado al Gabo Que es su cumpleaños Eh Chico Moñó También le mandamos un saludo En fin Tenemos muchas comunicaciones Pero nos tenemos que despedir Mis queridos amigos Hasta luego Tengan muy buena tarde Mi querido Cristian Dígame Antes de despedirnos ¿En qué año nos quedamos? ¿Y cuál es el estatus De el señor Kissinger hasta ahora? ¿Y cómo llegamos ahí? Nos quedamos a finales de 1972 Eh Va a entrar Está a punto de entrar este Tricky Dick A su segundo periodo Pero no va a durar mucho Porque Les recomiendo De hecho Bueno yo creo que la han visto Vean todos los hombres del presidente La historia de este Bob Woodward Y Carl Bernstein Sobre el escándalo Watergate Ahí está señoras y señores Y Nos despedimos de este pequeño niño Nacido en 1923 Orijoncillo Y de mirada soñadora Que en algún momento dijo Acepta todo sobre ti mismo Me refiero a todo Tú eres tú Y eso es el principio y el fin Sin disculpas Sin arrepentimientos Listo Máximas de vida del señor Henry Kissinger Seguimos en el próximo jueves De Invasiones con el señor Christian Ader Nos despedimos Muchísimas gracias Mi querida Gabriela Muchas gracias Nos escuchamos mañana Listo Y mi querido Christian Muchísimas gracias Gracias Gaby Gracias Benjamín De nada amigo De nada Y por mi parte solo me queda decir Tres cosas Arantazuz se comunicó De último momento Y dice Un día le llamaré a Benjamín Arroba tu ministro Síganme Lo sigo de vuelta Para que me conteste Con esa amabilidad desbordada Mostrada hoy en UFM No se vayan con la finta amigos Yo soy una persona Diplomaticísima No lo podrían creer Y la segunda cosa que les tengo que decir Es que va por Emilia Y va por Juana Y la tercera es que Sigan siendo narizones Sigan siendo imperialistas Sigan siendo guerrilleros Porque el mundo necesita gente como ustedes Hasta luego Tengan muy muy buena tarde Se quedan en su discada Supongo Y recuerden Hoy a las 8 de la noche Se abren las puertas del Caradura Para recibir el Al Chile afloja fest De el señor Belafonte sensacional Andrés Canaya Y Melt Para juntar fondos Último esfuerzo De Belafonte sensacional Para juntar fondos Para su nuevo disco Y la continuación De ese hermosísimo proyecto Llamado Belafonte sensacional Listo La invitación está dada Yo si voy Sin duda alguna Espero ustedes también No me decepcionen No me lastimen No me hagan pensar mal de ustedes Hasta luego Tengan muy buena tarde Todo menos miedo